¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Mincheta y aquí estamos en un nuevo capítulo de Batman, el episodio 3 de Telltale Games Series. Habíamos quedado en el capítulo anterior en ir a vernos con la periodista y en eso estamos, a ver qué nos cuenta de quién es su puente y qué nos tiene que contar para poder repararle los pies a los capullos estos, así que vamos allá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no puede no ser la parte que te gusta, pero por eso estoy aquí, para obtener la otra parte que me faltó. ¿Dónde encontraste? ¿Cómo te contactaron? Sí, ok, voy a te detener de ahí. No estoy vendiendo una fuente, ni siquiera para Batman. Las circunstancias de esa reunión son confidenciales, así como este. Estoy seguro que no me gustaría decir a todos cómo te acompañar. Los niños de Arkham también escucharon. Ellos no merecen tu protección. No, no es suficiente para mí para decidir. Tengo que permanecer unbiased. Algo que deberías aprender a hacer. ¿Qué significa eso? Estoy hablando de Bruce Wayne. Me quiero creer que es un buen hombre, pero... con la información que se ha surgido, todos están maravillosos. Todos quieren que él responda a lo que su familia hizo. Todos, excepto tú. ¿Por qué no has ido a la otra vez? No hay manera que él solo se le ha desplazado a tu análisis. Pero hasta ahora, no actividad de tú contra él. No voy a proteger a Bruce Wayne. Quizás no. Pero en este caso, no hacer nada, seguramente envía un buen dirndo. No creo que la gente no se nota. No sé si tienes alguna... con él. Quizás hay más que esto de esto que me realize. Pero no puedes ignorar los factos. Si, 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 si. Si, 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 si. Bueno, vale, por lo menos nos dio algo, pensé que no se íbamos a ir de balde. Bueno, pues tendremos que ir allí, a ver qué encontramos. Cochera de mono miel, de mono raíz. ¡Vamos a ver el cadáver! ¡Vamos a ver si nos dice algo! ¡Vamos a ver! 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 Nada, el ser químico. Vale. ¿Y si este...? Ah, ¿ya no lo tengo? Ah, pues no, no lo tengo. Vale, no, mira. Esto vamos a vincularlo con esto. Espera. Vamos a vincularlo con esto de aquí. Ah, mierda. Esto vamos... ¿Puedo o no puedo? Coño. ¿Y dale? Vale, ahora sí. Y esto lo vamos a vincular a los barriles. Vale. Y ahora queda vincular el mapa con algo más. Pero no sé qué es algo más. Ah, veis el tranvía. ¿Vale? Este trenco ha sido modificado. ¿Cómo lo digo? ¿Vale? Es claramente el tanque de guarda. Está abierto, por ahora. Llevo acceso fácil. El trenco fue construido para hacer trabajar detrás de él más fácil. Ellos querían hacer esto rápido. Parece que hay algún tipo de sistema de sprinkler. No es que no están planeando para lanzar fuego. El trenco es su sistema de entrega. O sea, esto lo vamos a vincular al mapa. Y yo creo que ya... Yo creo que ya estaría todo, ¿no? Están lanzando la droga modificada en los tanques en los trencos, dispersándolo a través de los sprinklers. Los timers están preparados para salir, justo cuando se desvane en las escuelas. ¿Nos estamos preparados para consumir algo de esa escala? Releasar una droga como esa en tan poblada en un área tan poblada sería devastador. Ellos podrían infectar toda la ciudad si tuvieron suficiente. Buena la pena que te reducí supranamiento en el sitio construcción. Gracias, no hubo suficiente de la química para mezclar con el resto de la droga de drogas. Hay un tren que viene. ¡Ten cuidado! A ver, ¿se va a quitar la máscara este o qué? Uy, Selena. No sé por qué me acaba de dar que el tío disfrazado es una tía. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Su líder está aquí, con Catwoman. Catwoman? Ella tiene más de ese agente absorber. Ella debe tener una buena razón por estar allí. No sonó como ella es demasiado feliz de estar aquí. Ella podría necesitar tu ayuda. Estamos terminando aquí, ¿no? No todavía. No, 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 no. No hay parte 2 de esto. I got what you wanted. I'm done. Puedes salir, Batmán. Sé que estás aquí. No, no es como. No lo traí aquí. Me honra a nuestro negocio. Oh, sé que lo ha hecho. Pero ahora, tú es una lucha. Surreír, a menos que quieras ver a la primera vez lo que una ciencia crítica parece. Ella se juntó a la pobre Esther Cobblepot. La muerte podría ser preferible. Uh, ¿tengo que pelear contra este? ¡Hala, hala! A luchar otra vez, a luchar otra vez. ¡Para arriba! ¡Ve, ve, ve! ¡Ah, ah! ¡Ahí está abajo! ¿Qué pasa con tu rollo, colega? Mierda, ¿en serio? Venga, otra vez, otra vez. Dale, dale, otra vez, otra vez. Es que han visto, se me da fatal, se me da fatal, se me da fatal, se me da fatal. ¡Uh, por los pelos! ¡Oh! Tiquita que te doy por aquí. ¡Hala, para abajo! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Pero quién coño es este! ¡Oh! ¡The people of Gotham are stronger than you think! They won't let this city fall into chaos. You'd be surprised. Fear can be incredibly persuasive. Go on. Show me how you'll save your precious city. Esta, esta Duro rival Duro rival Duro rival Uy, que falso nos está dando Hala, que nos da otra paliza Vale Casi, casi, casi What the fuck Ahí va Hala, te quedaste sin tren, cabrón Ahí vamos Bueno, nos ha salvado de la caída Como puso el brazo a la tía ¿En serio? Bueno, por lo menos hemos retrasado Lo que supuestamente iba a hacer El otro Hola Carallo Tiene que doler ¿Estás aquí, ok? Justo no te mueves Gracias Selena No te agradezco ¿Sabes? Estás feliz que estás usando ese vestido Sabes que eso es estúpido, ¿verdad? ¿Qué? Estaba en ese depósito de tren Y tomando a su líder solo Repite after me, Bruce No soy invencible Y los asesinadores no solucionan el problema No te vas a descargarlo en tu propio Estoy seguro de mantener eso en mente Dónde es tan agradable Ya van dos veces, pues sí, van dos veces Tengo que manejarlo, ¿sabes? Con su líderes Tengo un plan Estaba ahí, mirando los hijos de Arkham No tenía ni idea que vas a estar ahí Debe que era bastante sorpresa Sí, sí, sí Eso sería mi ticket de aquí Un último trabajo para sacar los goones de mi espada A ver, ¿por qué no? Uy, lo atete Uy, lo atete Bueno Pues así no podemos luchar, ¿eh? Hay que recuperarse un poco Bueno ¿Verdad? 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 Llegué mi compañía, mi reputación Y el descubro que mi padre fue... Just como todos los demás Todos tienen algo para esconder, Bruce Todos los últimos uno de ellos Incluso los que se leen Los buenos Hay siempre algo Estoy empezando a ver eso por mí Incluso tú tienes tus segredos. Esas cosas que te escondas de la vida. No tengo ningún segredo de ti. Sabes, he escuchado eso mil veces. Pero tú podrías ser el primer de decirlo. Tú eres un buen hombre, Bruce. Pero los buenos no confiar con los tíbanos. Sé lo que soy. No hay nobles intención. Eres mucho más que eso. No hay nobles en el barco de la ciudad. El alto es bueno, pero se despeja. Entonces te miras y ves. No hay nada. Entonces te vuelves a ir. Tres y esconderse ese sentimiento. No es lo mismo, pero... Sé lo que te dices. Bueno, se están, se están ahí Un gesto cariñoso Uy, ¿cómo que? ¿Te me lanzas? Vale, este capítulo va a ser un poco más largo Como sigan así Coño, que se líen Ya que está, que le doy un gusto al cuerpo, vamos Hala, hala Vamos a seguir Tan lento Ahí, ¡raca! Para abajo que va Bueno, vale Sí, tú protesta Bueno, bueno, bueno Por fin, he hecho un casquete A ver si así se alivia y piensa mejor El hombre Mira, la gateta al final se puso ahí Bueno, bueno, bueno Hey there I'm starving Vale, buen consejo Mira, coge, coge esto ya Capucha, coger Bruce Buenas tardes, Alfred Oh, gracias Oh, gracias Gracias Yo estaba preocupado No me escuché de ti No sabía lo que sucedió Si, si... Si te he perdón No me sentí No, me mentí No te sentí No te sentí No te sentí Alfred Pues... Es una triste D Prisoner No te sentí No te sentí No te sentí Duas sentí Datos bor bones No te sentí No te sentí Por sí. Sí. Bueno, te veré en casa, Bruce. Scarlet Pempernel, mucho de nada. Patraca. No le llevó a un romántico. ¿Qué es este? Oh, la Guida Govinda. Eso es... académico. Dijo que en la nevera había para comer, ¿no? Pues vamos a comer. A ver, coño. Abre la nevera. Qué sonida. Qué sonida. ¿No? No. No, 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 no. No, 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 no. La hemos cagado. La hemos cagado. Él... no será capaz de proteger a ti. Y no necesito a él. Solo... ¡Suscríbete a aquí, Harvey! ¿Qué pasa cuando los hijos de Arkham vienen a él? ¿Crees que no te vas a caer en la cruz de la cruz de la cruz? ¡No puedes evitarlos! ¡No puedes! Yo puedo ir a lo que mi padre hizo, pero no me voy a llevar a ella conmigo. ¡Era va bien! ¡Ah, es divertido! Pensando que tienes una opción. Pensando que puedes salvar a las personas alrededor de ti. ¡Ah, ya está! Pensando que puedes hacer lo que Harvey no puede! ¡Suscríbete! ¡¿Qué diablos está pasando con ti? ¡Hasta ahora, Harvey ha estado malvado! ¡He ha estado malvado! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto... ¡Esto es el monstruo que todos saben que tú eres! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ebrace it! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es lo que quieres ver, ¿verdad? ¡Ah! ¡The freak! ¡Harvey! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ahora, ahora tienes dos segundos! ¡Oye, ¿qué? ¡Harvey no se atroce más a la calle! ¡No, él va a hacer que les pagas! ¡Todos pensaban que ellos les hurtan y salen con eso! ¡No! ¡Estando con tú! ¡Buenos de ustedes! Buah, 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 buah Ahora ya está la monedita No, 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 realmente no Selena, parece que eres la primera Siempre quedando en medio de cosas Qué loco que está, madre mía Alá, el cuchillo Hacen a alguien, tú sabes que podemos ir a la escuela Has perdido tu mente? No Harvey, necesitas calma ¿Qué estás haciendo? Ahora regresamos Casi no le llego a dar a tiempo a los botones Me caches en la mar Oh Dios Por favor No quiero estar con Bruce Por favor, no con él Pero no puedo... Oh Dios, no puedo escuchar a él No estás solo, estamos aquí Estoy, estoy, estoy Estoy, estoy Qué flipe Aquí cada cual está más loco No Es solo yo Es solo yo Es solo yo Es solo yo Es mi amigo, Selena No voy a abandonarlo Él necesita ayuda profesional A la ayuda que no puedes dar No es bien, Bruce Lo voy No, yo no... No necesito su ayuda Y no me aprecio No, no me aprecio No me aprecio ¿Qué coño? ¿No la vamos a dejar sola, no? Todo está casi listo, nos vemos pronto. ¿No? ¿No? A ver si es cierto. ¿No? O sea, que ahora tendremos que ir a la rueda de prensa. Joder, pues este capítulo tengo que cortarlo, ¿eh? Porque ya me está llevando la hostia. Yo pensé que iba a quedar poquito y al final... ¿No? ¿No? No voy a decir nada. Ahora es lo que me salga del chochote, hombre. Del chochote. Voy a hacer lo que me haga la baña. ¿No? ¿Vale? Venga, pues introdúceme, por favor. No. Claro. Bienvenido a todos. Y agradecemos por estar aquí. La enterprises de Wayne siempre ha tomado su роль en la comunidad muy serio. ¿Cómo que todo lo que has dicho tú en el parque ha salido? Me... La que sea siempre que es tuya. No voy a decirte nada Sigue hablando Venga Sí, sí Voy a tomar por culo Me importa una mierda, tío No, tú no te vas a esperar nada Venga, que te peten A ver, a ver cómo puedo meter base aquí Ha, no, tú no te vas a apagar I know what my father did I know how much he hurt you But I am nothing like him His actions are his own Stop trying to save face No, 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 no. Que te peten a ti, Regina, por meter a este capullo. Te lo diré todo. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Está metida adentro! Esta es la cabecilla. Es la puta cabecilla. Ya decía yo que me parecía una mujer. ¡Vamos! 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 Tolerantes con él! ¡Vamos! 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 las estadísticas de lo que hemos hecho la verdad que la mayoría ha hecho o sea, hemos hecho lo que ha hecho la mayoría yo pensé que no, pero me ha... pues sí, pues sí bueno, próximamente, a ver qué nos espera porque a ver cómo, cómo, buf a ver hija de puta ya decía yo que me parecía femenina el bicho ese, me parecía una mujer, pero no estaba segura y era la puñetera era esta los ha metido en Arkham hostia puta Alfred me cago en la leche que nos van a encerrar en Arkham me cago en... pues este final no me lo esperaba, este final a ver cómo nos apoyamos en el siguiente episodio cuando salga mi cago en la leche pues nada, la verdad que me ha gustado me ha gustado bastante ha estado muy entretenido y bueno, o al menos a mí me ha molado así que espero que os haya gustado el vídeo si es así, dadle a like y suscribiros y nos vemos en el siguiente así que besitos adiós 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 adiós